Vídeo rápido con 3 noticias de los cracks del PSG, empezamos por Leo Messi. Argentina llegará a Qatar como una de las favoritas para llegar a la final tras un paso impecable en las eliminatorias sudamericanas y tras alzar la Copa América en el Maracaná. Lionel Ecanoli y Lionel Messi sentirán en noviembre el paso de las dos estrellas albicelestes. El campeonato del mundo logrado en 1978 siendo locales, con Mario Kempes como gran protagonista y el de México 86 con Diego Armando Maradona coronándose como un genio. ante la mirada de todo el planeta. Estos son los únicos dos mundiales que ha logrado Argentina y Messi quiere ser el tercer jugador de la historia que asocien los argentinos con la Copa más hermosa del planeta. Leo no quiere despedirse del fútbol sin antes saber cuánto pesa esa bendita Copa pero existe una estadística que juega en su contra. Hay un patrón que es un poco descabellado pero que no deja de ser un dato curioso, un dato que acecha a las sombras de la Argentina. Una bujía dañada que puede dejar a la escaloneta varada en medio del desierto de Qatar. El dato puede ser doloroso para los argentinos pero es el siguiente, solo una selección que no haya clasificado a cuartos de final del mundo anterior ha sido campeón. Ese dato descalifica inmediatamente a Argentina para alzar la Copa del Mundo pero también deja fuera a Países Bajos. Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, Estados Unidos, Gales y Senegal. En el Mundial pasado rusa 2018 la Argentina de Jorge Sampaoli cayó eliminada en la ronda de 16 octavos de final ante la actual campeona Francia. Aquel partido terminó 4-3 para los franceses en una ida y vuelta electrizante donde Kylian Mbappé se consagró como la próxima gran estrella del fútbol mundial. Por tanto este es el dato que no gusta nada en Argentina sobre los mundiales de cara a este Mundial de Qatar 2022. Vamos ahora a hablar de otro de los mitos del PSG de Keylor Navas y el futuro del costarricense de cara a esta temporada 22-23. Keylor Navas aceptó hace semanas abandonar el Paris Saint Germain de manera definitiva ya que no asume la suplencia del club parisino. La situación del meta costarricense al Nápoles es una continua montaña rusa pero al parecer en las últimas horas hubo serios avances para su salida de París. Según Il Matino, el internacional costarricense está ultimando su rescisión de contrato con el París Saint Germain. El conjunto parisino está intentando llegar a un acuerdo con el meta pero sin tener la obligación de abonar las dos campañas que le restan. El ex portero del Real Madrid percibe más de 9 millones de euros por temporada. De esta forma, si Navas consigue la carta de libertad, el Nápoles le esperaría con los brazos abiertos para reforzar su portería este curso. Por tanto, así está el futuro del aún jugador, portero del PSG. Y ya para acabar, vamos a hablar de uno que tiene pie y medio fuera de París, de Ander Herrera. El jugador del Athletic Club, Yuri Berchiche, mostró su deseo de que Ander Herrera, centrocampista del Paris Saint Germain, fiche finalmente por el conjunto bilbaíno porque sería bueno para el club y para el equipo. Desde mi punto de vista, hola venga, creo que el fichaje de Ander sería bueno para el club y para el equipo porque vendría a sumar toda la experiencia que ha adquirido estos años, subrayó el defensa Wisposcuano en la rueda de prensa que ofreció tras el entrenamiento de este jueves en Nesama. Yuri consideró además que futbolísticamente es un jugador muy, muy bueno y podría dar un plus a la plantilla que dirige Ernesto Valverde. El lateral de este reloj que sobre este asunto en el vestuario se habla de lo que saca la prensa. Hemos visto que la cosa no sé si se está complicando o no, pero parecía que esta semana iba a estar aquí y ahora parece que no, dijo.